¡Vamos! ¡Vamos! Entendido, 12. Estamos destinando varias unidades terrestres. Central, seguimos el código 6. Se ha asegurado. Vehículo localizado. El tío no para. Envía de ayuda. De recibo, Charlie 12. Las unidades destinadas están en camino. Contad conmigo para el 1087. Paso a código 3. He perdido el vehículo. Montad un 1083. A las unidades en la persecución. ¿El vehículo ha sido visto por última vez? El vehículo fue visto por Estadion Boulevard. Se controlará el perímetro de la zona. El aviso sigue siendo de código 6. ¡Central! Aquí 2 del 6. Solicitando un 1085. Estoy solo en este cuadrante. ¡Central! 2, se conmueve. Necesito que me actualizéis este archivo. Se me ha apagado la pantalla y he perdido todo su... ¡Ey! ¿Qué tal? Soy mía. Parece que Razor está controlándote. Supongo que no esperaba volver a verte. Me gusta la idea de que tenga una nueva razón para preocuparse. Que siga así. Luego te llamo. ¡Central! ¡Ele! Movilizando unidades. Perímetro anulado. ¡Y! ¡Ya! 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 ¡Buena carrera! Este es el trato. Razor se ha ido del distrito. Ahora, corre en Rockport. Para llegar hasta él tendrás que ascender por la Blacklist, limpiando las diferentes zonas Hay tres zonas conocidas como distritos Esta es Rosewood La playa de Candon está en la costa y Rockport está justo detrás Hasta que consigas la reputación necesaria no podrás pasar al siguiente nivel Aquí no hay segundo puesto Sigue adelante hasta que puedas desafiar a un tío de la Blacklist Te contaré más a medida que lo vaya averiguando Hasta luego Central, Delta 9 Estoy libre del otro aviso Voy a comprobar un vehículo que ha pasado a todo más Transmisión recibida, adelante Sí, el nuestro hombre En cuanto pulse la gira, el escapó Estoy en código 3 Radial Este Por San Roay Sigo a un bólito Voy a necesitar refuerzos Recibido, Delta 9 Estamos destinando varias unidades terrestres Hemos identificado al sospechoso 10-59 En cuanto pueda voy a por él Enviarnos otra unidad en cuanto por ahí Hemos presionado un coche Bravo 24 Me haré cargo desde aquí Voy a dar un poco de espacio Acabo de chocar con un civil 10-33, 10-33 Ha entrado el terminal He perdido el vehículo de vista Espera Voltitarlo anterior Lo tengo a la vista Las unidades de refuerzo no podrán Inicimos un 10-73 No, negativo Bravo 24 El supervisor no quiere que se haga nada hasta que esté aquí Va de camino y sintonizo vuestro canal Contacto visual con el sospechoso confirmado Unidades de refuerzo Atención El último informe sitúa al vehículo En dirección este Pasando la terminal de autobuses Pondremos controles en un radio de 10 manzanas Os informaremos Tus victorias han causado revuelo y has llamado la atención de Taz Es el próximo en la blacklist El tío está como una cabra Y tiene un historial tremendo Así que cuidado Espera tu llamada Hablamos